Fábio, Franky ha muerto, le debemos una entrevista, yo ya le dije a él, yo creo que a Franky le gusta la cerveza. Totalmente, y sobre qué es la entrevista y de qué vamos a hablar? Bueno hoy nos vamos a dedicar a este disco extraño creado por dos extranjeros en Medellín, cómo te sonó eso? Ah bueno, hay, hubo tres canciones que yo les dije que me habían gustado mucho, una que es la de la gitana, otras dos que tienen un aire como muy parecido al estilo de los Balcanes y algo en común, que esa desgracia que viven ellos es muy parecida a la de nosotros, o sea que ahí estamos plenamente identificados, me gustó mucho. Una escena musical en Medellín, ¿Qué es la escena musical? ¿Qué es la escena musical? La escena musical que vimos hoy refrescó mucho el ambiente, me parece que esa música puede llegar a ser un aire nuevo, refrescante, una onda bacana en la ciudad, yo creo que no es necesario estar repitiendo el mismo beat y que nos guste siempre el neopun o el pospun o el gótico y siempre lo mismo, esa escena refrescada me parece que es muy valiosa por eso. Para Franky, cuando veremos ese disco, como lo veremos, donde será eso y que sigue para Franky, como va Franky en este momento? Pues mira, el disco se llama Extraños en este país, Extraños en este país resultamos siendo todos. No sé si ustedes se han dado cuenta que hace poco hubo una manifestación de unas mujeres que fueron a la Plaza de Bolívar a hacer como un reclamo al procurador porque está atentando contra sus derechos de cuerpo de mujer y todo el asunto. Lo estaban esperando unos señores arrodillados rezando en Rosario, es una cosa loca, eso no tiene sentido. Ellos son parte, la parte que no conocen de los Extraños en este país, la otra parte somos nosotros definitivamente. Ese disco sale ya, ya está listo, esta semana nos lo entregaron y esperamos que lo podamos mandar a ya reproducir las mil copias para mil, vamos a sacar mil para empezar a distribuirlo. Y el concierto. El concierto lo vamos a hacer aquí y tengo entendido que usted nos va a ayudar un poco con la puesta en escena o no? Ya me comprometieron y yo con eso me comprometo a no solo a la puesta en escena sino a darle toda la difusión a ese proyecto por la página de ambulancias. Esa relación de la escena de Frankie, eso que Frankie ha querido, por qué ese deseo de escenificar de Frankie ha muerto? Ah bueno, porque además de la música nosotros tenemos otros sentidos también, aparte del oído, la vista, aparte de la vista, el gusto, el tacto, el olfato. Y todos esos oídos hay que ponerlos en conjugación para que puedan tocar al otro de diferentes maneras, no solo con el sonido. Por eso es que lo nombro a usted como el próximo encargado de que nos ayude en la escena, porque eso lo hacen muy bien ustedes con deambulantes y con todo el proyecto de teatro. Lo hacen muy bien, nosotros no somos teatreros, nosotros si acaso avergonzaríamos a los teateros si quisiéramos ponernos en ese plan. Pero nos interesa asesorarnos con los mejores para que nos ayuden. Bueno, esto terminó siendo una cosa y que ya me puse rojo. Pero bueno, Fabio, entonces nos veremos y bueno, muchas gracias, muchas gracias Fabio. Primo, elegante.